La intención de esta jornada es generar una instancia de reflexión y análisis de las acciones desarrolladas en cada uno de los proyectos de las prácticas sociocomunitarias, contando con los tres protagonistas de estos proyectos, que son estudiantes, docentes de la institución y personas o responsables de las instituciones que han firmado acuerdos con la Universidad para el desarrollo de las prácticas sociocomunitarias en la comunidad de la ciudad y región. La propuesta apunta a tener una instancia que nos permite evaluar el proceso que se está desarrollando. Recordemos que estas son prácticas de una duración bianual, con lo cual todo lo que hoy podamos sacar como aspectos positivos, aspectos a mejorar, a potenciar, nos van a servir sin duda para la próxima implementación de cara al año entrante. Si bien en este encuentro van a surgir algunas cuestiones, ¿cómo se puede evaluar en un primer panorama el desarrollo de estas prácticas? Bueno, por los contactos que nosotros vamos teniendo semanalmente con los docentes que están desarrollando las prácticas y la intervención en algunos espacios de los estudiantes. Por ejemplo, en el caso del foro 2020 entendemos que hay una valoración significativa del proceso, del proyecto en sí, o sea, una demanda del estudiantado por que esto se instale como lo pretendemos en el 100% de las carreras. Recordemos también que en esta convocatoria o producto de esta convocatoria actualmente tenemos el 53% de las carreras de nuestra universidad con prácticas y el proyecto o nuestra intención es alcanzar la totalidad, que todos los alumnos de la universidad tengan la posibilidad de hacer prácticas sociocomunitarias. Entendemos que vamos bien o estamos teniendo hasta el momento una respuesta acorde a las expectativas que nosotros teníamos en función de esta primer convocatoria.